¿Pensás que el kirchnerismo es igual que la oposición de Juntos por el Cambio? A ver, digamos, si querés, digamos, o sea, podés ir a buscar el video de la Reta con Fantino recitando las mismas cosas... Pero más allá del video. No, 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 las mismas cosas que dice Keichilov. Digo, le preguntaron si el impuesto a la propiedad ociosa estaba bien, dijo que sí. Es decir, digamos, pasaron las elecciones y te volvieron a subir los impuestos cuando decían que no te lo iban a subir. Entonces, digamos, o sea, a ver, digamos, querés sacarle lustre a la cadena y, digamos, ser un esclavo feliz. Todo bárbaro. Es decir, pero la realidad, son todos colectivistas. Es decir, desprecian la libertad. Digo, cuando vos planteás el debate, desprecian la libertad. La libertad, digamos, de la gente. La de ellos, no, digamos, o sea, por eso son castas, por eso están arruinando a la gente. Entonces, digamos, o sea, ese es el eje central. Entonces, lo que pasa es que tenés que tener el ojo entrenado, o sea, para ver cómo respiran colectivismo. O sea, digamos, ¿de quién es lustre? Digo, a ver, Carrió, ¿de qué lado está? Digo, porque cuando mandó, digamos, por ejemplo, lo que tiene que ver la ley de góndolas, decía en el Congreso que quería ver quebrar a los supermercados. Digo, la ley de alquileres, ¿quién la mandó? Lipovetsky, juntos por el cambio. Y ahora, en lugar de agarrar e ir por la derogación, están transando una nueva ley de alquileres. Dale. Digamos, son todos colectivistas. ¿O qué querés? Digamos, que te hable del caso, digamos, cuando fue el impuesto a la renta financiera durante el gobierno anterior. Digamos, negra y jactándose de qué impuesto progresista, reventándolos a los tipos que invierten, digamos, con algo que es un problema de doble imposición. ¿Por qué estás tan enojado? No, no estoy enojado, María Laura. Solamente... ¿Es apasionamiento? Yo soy una persona apasionada, digo, esto no es de ahora. Bueno, no te enojes conmigo, es lo único que te pido. No estás enojado conmigo, ¿no? No. No, conmigo no, Javier. ¿Me trajiste un libro? Sí, te traje mi nuevo libro. Sí. El camino del libertario, se llama. Ahí está, lo tengo acá. Bueno, ¿qué voy a aprender que no sé? Bueno, por lo menos lo primero que vas a ver es que si lees la tercera parte, que están todos mis discursos, te vas a encontrar la primera vez que un político hace lo que dijo que iba a hacer. Ah, eso está bien, muy bien. Por eso está ahí, digamos, para que esté como testimonio. Porque como yo, digamos, lo que yo sí tengo son convicciones. No hablo, digamos, esperando a ver que me da un focus group o una encuesta. Mil gracias. Por favor, sonreíme, te lo pido. Te embalás y me siento que te enojas. No te enojes, tenés un lugar acá importantísimo en este programa, desde que empezó el programa. Y no te enojes. Con mucho afecto, dice acá. Sí. O más, no sé. Con la producción tampoco te enojes. Para nosotros es un lujo siempre tenerte. No parece. ¡Uy, sigue enojado! No se le miente a los invitados. ¿Se dice enojado? No se los traiciona y no se les cambia las condiciones una vez que los sentaron. Uy, a veces cuando te enojas no te puedo... No estoy enojado, solamente estoy... No estoy enojado. Digamos, no trabajes en crear la figura de que estoy enojado porque no estoy enojado. Bueno, mejor. Solamente estoy describiendo, digamos, la traición de los embusteros de tu producción. Bueno, espero que vuelvas pronto. Y es difícil. No. Difícil. Cuando te mienten, cuando, digamos, o sea, no te cumplen la palabra, no es fácil. No, acá la producción me dice un montón de cosas, pero bueno, después veremos. Bueno, te quiere hablar Carolina, ¿puede...? No, no, no tengo nada que hablar con nadie. Digamos, no tengo nada que hablar con nadie. Bueno, bueno, está bien. Gracias, Javier. ¿Está Carolina ahí que sí puede hablar? No, no, Javier se quiere. Cuente que habló bien de mí en su libro, nada más. Pero si yo no tengo nada contra Carolina. De hecho, hablo bien y la considero una buena persona. Pero si yo determino determinadas condiciones, son las que determinamos. O sea, esto, digamos, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, yo tengo, digamos, o sea, yo tengo, la valoro mucho a Carolina como ser humano. Pero si yo, digamos, vos me determinás determinadas condiciones, las tenés que cumplir. No podés mentirme. No, yo no te determiné. No podés cambiarlas. No lo arreglaste conmigo. De todos modos... Ah, bueno, o sea, entonces vos te desligás de tu producción. Yo me vengo acá. No, no, yo me vine acá a hablar con vos. Me pareció muy interesante justamente porque vos hablás bien de Carolina, que Carolina... Pero está claro, digamos, o sea, yo, digamos, o sea, pero de vuelta, las condiciones son, digamos, si vos fijás un conjunto de condiciones, al invitado no le mentís, digamos, no lo emboscás, digamos, no se hacen esas cosas. ¿Cuál sería la emboscada, Javier? No cumplirle las palabras, es decir, vos decirle que vas a hacer algo... ¿No estás un poquito como... No, porque, digamos... ¿Overreacted? No, 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 todo lo contrario. O sea, como, digamos, vivo en un mundo, digamos, lleno de operaciones. No, no es el caso. Entonces entiendo que estas cosas pueden pasar. No, no es el caso, de verdad. Entonces, se comprometieron a una entrevista y no lo cumplieron. No es el caso. Entonces, digamos, mintieron. Entonces, si mienten, digamos, entonces, digamos, está bueno. Digamos, me lo preguntaste, lo digo. Pero, digamos, o sea, no estoy... No, no, no era la intención. Sabíamos que tenés muy buena impresión de Carolina. Y solamente lo dejo de manifiesto de que, digamos, tu producción obró de manera sucia. Bueno, yo los banco. Y de mi parte, lo que quiero decirte es que quise sumar a Carolina. Yo, porque me parece que es muy interesante su mirada y porque me pareció que te iba a alegrar. Te soy sincero, ¿no? Fue muy espontáneo de mi parte. Me pareció que te iba a alegrar que estuviera ahí Carolina también participando. Digo, yo puedo tener un excelente vínculo con Carolina. O sea, cuando yo pacté hace más de una semana la nota con tu gente, digamos, o sea, donde vos misma me pediste que venga. Y ahora, digamos, me encuentro con que me mienten, con que me engañan. No, está Carolina nada más. Pero bueno, queríamos sumarla. Con que no cumplen la palabra. Es nada más que eso. La queríamos sumar. Lamentamos si te molestó. Gracias por haber venido. Ojalá entiendas que no hubo más que... Que solo hubo mala intención. Quédate tranquila, que lo tengo clarísimo. Que no lo hubo. Lo tengo clarísimo, digamos, lo que hicieron. No lo hubo. Rubén, tenés información.